Nosotros hacemos una línea así, ¿qué va a pasar? Se hace una bolsa, ¿sí? Sin embargo, si lo hacemos al revés y no utilizamos como punto de encuentro la punta de la pinza, nos va a quedar mejor. ¿Aquí qué pasa? En la parte de la espalda no tenemos volumen, entonces lo podemos hacer más abajo. No les perjudica en nada que ustedes no toquen el punto final de la pinza. Ustedes lo pueden hacer un poquito más abajo, no importa. Esto no les perjudica, pero sí háganlo al revés. En el delantero lo hacemos así, pero en la espalda va a ser así. Porque el delantero es por el busto, ¿no? Exacto, por el busto nosotros tenemos que buscar siempre la vuelta y es para que dé el hueco, ¿sí? Pero en la espalda no tenemos, es más plana, pero no por eso no nos lleva a su forma. Hay que hacerla bonita. Entonces la hacemos y buscamos un punto de encuentro. Puede ser a una pulgada, una pulgada y media, ¿sí? Y ahí les queda su curva. Si la observan, hasta se ve bonita. Lo que tienen que hacer es afinar bien sus pinzas, muchachos. Acuérdense que si afina, ¿qué va a pasar? Que ustedes siempre van a tener, ¿cómo se llama? No van a tener picos. Siempre van a tener bonita, se va a ver como más estilizada la prenda. Va a calzar. Sí, exacto. Tiene como que una cierta holgura. Aquí le afinamos, pero aquí le sacamos, porque aquí quedan picos. Si se dan cuenta, quedan siempre, el encuentro de las dos plantillas nos forma un pico. Si nosotros lo afinamos, nos queda bonita. ¿Sí? Entonces así queda. ¿Ok? Bueno. Entonces ya nada más lo que te falta es sacar la línea de aquí. Y esta línea puede ser con esta regla, pero siempre buscando que no nos quede este... Muy inclinada. Muy inclinada. Ajá, exactamente. Entonces la pueden sacar así. Ahí está. Ah, para hacer el corte princesa también en la espalda. Sí, van a manejarle unas dos partes, en la espalda y en el delantero. Estos cortes nos afinan mucho, nos dan más forma. Esto, como nosotros suprimimos pinzas, pues nos da bonita figura en la parte de atrás. ¿Sí? Pues ahí está. Incluso le pueden anotar que lleva aquí doblez. A menos que vayan a hacer un vestido, entonces sí ya no se le pone esto. Pero siempre deben ser sus claves, cómo van a cortar. ¿Sí? Se le puede anotar aquí pieza uno y pieza dos. De la espalda. Y pónganle ahí que se espalda para que ustedes puedan identificarlos. Siempre en la parte de atrás se manejan dos triangulitos. Para la parte de atrás y para el delantero pueden manejar uno. Así ya ustedes identifican las piezas. ¿Sí? Les dije, muchachos, esto, 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 esto. Entonces, esto también tiene que ser el hilo de la tela. No vayan a buscar por ahí un pedacito sesgado y ahí me la corten porque les queda mal. ¿Ok? ¿Cómo viene acá? Igual. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que van a hacer. Pasen rapidito la plantilla de la... 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 La...